¡Suscríbete al canal! Yo soy como nuestro señor y te voy a poner la otra mejilla. Pues lo siento, te equivocas. Porque yo sí te lo devuelvo, Zoe. Y te la devuelvo con más fuerza. Me lo siento, Zoe. Perdóname, yo me tengo que ir. No. Yo me tengo que ir. No he necesitado tanto hablar con ustedes porque estoy tan confundida. Lucía, no, no, por favor, no te vayas. Es que me tengo que ir, Elsa. Porque aparte de mis rollos, descubrí que puedo pecar gravemente contra el quinto mandamiento. Soy tan colérica que no sirvo para ser una religiosa. Lucía, Lucía, por favor. Lucía. ¡Bravo! ¡Bravísimo, perfecto, Zoe Herrero! ¿Ahora sí estás contenta? ¿Qué? Federica, ¿tu yerno va a tener un hijo con otra mujer? Niña, como lo oyes, mi amor, y no conforme con eso, anda entusiasmadísimo con la mosquita muerta de la diseñadora. ¡Ay! Ay, pero tú quieres verme a mí, como en los viejos tiempos, en combate. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, yo voy a soltar toda mi artillería. Tú vas a ver. Niñitas, ven acá. Acá, mi amor. Venga. Ay, mija, tú no, porque esta es una conversación estrictamente familiar. Barbie, ya a la piscina. Espérame ahí. Niñitas, escúcheme bien, tienes que hacer un frente común, porque no podemos permitir que tu papá meta a otra mujer en la casa. Acuérdense que el puesto de tu madre no lo ocupa a nadie. Ay, sí, ay, sí, yo soy monjita, pero cuando me caliento me vuelvo a mojame alis. Pero claro, claro, como ella sí es amiga, y ella es monja, a punto de ser canonizada, y habla bajito y siempre está en contacto con Dios, ella sí puede ser oída, yo no. La loca no, la mala no. ¿Qué carrizo te pasa con Lucía? ¿Ah? ¿Tanto te duele que sea el ángel que tú no eres? Ah, o sea, que tú piensas que yo soy una... No voy a caer en tu juego. No te voy a decir lo que quieres oír, ni tampoco me voy a meter en tu vida sexual, porque es tu vida. Soy, yo te quiero con todo lo bueno y lo malo que tienes. Y si te hace feliz acostarte con un tipo distinto cada noche, pues me alegro por ti. Y si vas a volver con Álvaro porque consideras que es el marido perfecto para ti, a pesar de todo me sentiré feliz. Yo me voy a alegrar por todo aquello que te haga feliz, Zoe. Siempre y cuando realmente te haga feliz. Bueno, yo soy feliz tal y como... Eso es mentira, Zoe. Pero ¿qué autosóbatas es el tuyo, ah? ¿Con qué más quieres castigarte? ¿Con un sida? Sí, gata, un sida. Porque no me queda la menor duda que estás haciendo el amor sin protección. Zoe. Zoe era Lucía. No una enemiga, ni una extraña. Lucía, lobo, la gata gafa, la que siempre se rió de tus payasadas. ¿Cómo pudiste hacerle eso? Su papá es un hombre demasiado noble y está muy solo desde que su mamá nos dejó. Ay, sí, solísimo. Debe ser por eso que la tía Rúa tiene una barriga de él. Mi amor, precisamente, si le saco una barriga de una tía Rúa, ¿qué dejará cuando aparezca una motolita? Mi amor, esas son de las peores. Si hay que tenerle miedo, terror. No, abue. Mi papá nos prometió que ninguna mujer iba a ocupar el puesto de mamá. Y tú como siempre, creyendo en todo lo que él dice. Precisamente por eso tenemos que cuidarlo. Porque existió solamente una mujer en la vida de Fernando. Y esa fue soledad, nadie más. Federica. Tú no puedes ponerle cadenas al corazón de los demás. Es verdad, Fernando adoró a Soledad, pero ya Soledad no está. Y Fernando merece y necesita rehacer su vida, enamorarse de nuevo. No. No, no y no. Mi papá no está solito. Y mi mamá, punto. No, 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 yo me voy. Yo no soporto, están siendo soberanamente egoístas. Me voy, chao. Es más, Federica. A ti lo que te hace falta es enamorarte. Pero enamorarte así, con todas sus letras. Enamorarte. A ver si por fin comienzas a respetar el derecho de los demás a amar. Chao. La verdad me porté tan mal con Lucía. Ajá. Ay, gata, es que yo no sé qué me pasa. Yo parece que estuviera empeñada en destrozar mi vida. Lo único, lo único bonito, lo único puro que yo tengo son ustedes dos. Y mira lo que hago al dejarla de mí. Ah, pues ya, ya, tranquilízate, ya. Mira, por más que te lo proponga, tampoco es que te vas a deshacer de una cita fácil. Eso no es así. Mira, Zoe. Y ahora que te agarro así, tranquilita, cuéntame, ¿cómo es el asunto ese del negocio con Álvaro? ¿Ah? Cuéntame. Bueno, como veníamos hablando, es importante que en ese documento quede claro que yo seré el representante para Latinoamérica de la firma. Sí, eso está contemplado. Si quieres leer el borrador del documento, ahí están todos los puntos que discutimos por teléfono. Muy bien. Me gusta trabajar con gente profesional y capaz. Y quién sabe, si mi cliente queda satisfecho, a lo mejor se convierte en mis asesores legales permanentes. Que no está nada mal tratándose de una firma interacción. No, no, no. Disculpen el retraso, la perropección recibió los documentos ahorita. Cuando las cosas son ciertas. Mi socio, el doctor Felipe Ferraro. Sí, señora. Ay, Zoe, no sé. Es que no te imagino fingiendo algo que no sientes. Tú no eres así. Tú realmente amabas a Álvaro, lo adorabas. Sí, exacto. Lo adoré. Pero aquel día cuando lo encontré en la ducha con Ricardo, bastó y sobró para que el amor que yo siento se desmoronara. Y nadie ni nada lo podrá resucitar. Pero Gata también se destruyó mi mapa. Yo iba a ser esposa, madre. Y ahorita me quedé sin nada. No tengo ni brújula, ni norte, nada. No, así es lo que voy a derechito al fracaso. Tú sabes lo que yo pienso, Zoe. Que el fracaso no es tu única opción. Mira, a lo mejor el destino te dio un golpe muy duro, bueno, para obligarte a crecer. Quizás es hora de tomar las riendas de tu vida, de descubrirte realmente quién eres y hasta dónde eres capaz de llegar. Socio, el señor Mejías Parisi. Sí, ya lo sé. Felipe, conversaba con el señor Mejías en la posibilidad que existe de convertirnos en sus asesores legales permanentes. Me parece, doctor Monsalve, que esa posibilidad todavía estaba por discutirse. Bueno, señores, lamento tener que irme, pero como ya le dije, mi tiempo vale millones. Además, la tardanza de acá, su socio y él mismo, les ha mucho que pensar respecto a la seriedad de su asesoría. Bueno, señores, que tengan un buen día. Hasta luego. Mira, Felipe. Felipe, ¿tú conoces a ese tipo? Que si lo conozco. El marido de la Venenito, ¿ven? Gata, ¿y qué hago con el miedo? ¿Qué hago con el miedo que yo le tengo a vivir a lo nuevo? Bueno, gata, un poco de miedo también es necesario para tener conciencia de nuestros límites. Claro, lo importante es saber administrarlos, por supuesto. Pero eso se aprende. Niña, pero tú estás de un tranquilo y de un relajado que asusta. Bueno, mi amor, gracias a los sermones de la gata gafa. Que, por cierto, hablando de ella, te sale para disculpas. Ay, gata, a mí me hubieran hecho la mitad de lo que yo le hice a Lucía y yo le hubiese mandado el mismísimo carrizo, digo, ¿no?, a la persona. O sea que a mí me sale un viaje bien largo ahí. Sí, mentira. A la gata gafa le encanta una reconciliación, mi amor. Esa debe estar por ahí muriéndose porque está molesta contigo, ¿sí? ¿Tú crees? Claro, claro. ¿Es que acaso no te das cuenta que acabamos de perder la mejor cuenta que nos ha llegado desde hace años? Está bien, chico. Bueno, lo conocí en un momento infortunado, ¿vale? Ya estaba borracho. No, chico, dije vainas ahí por culpa de... Sí, sí, de la mujercita esa que te tiene como loco. Reacciona, socio. Una cosa son las mujeres y otra cosa son los negocios. Esas son tus palabras, no las mías. Ya, 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 ok. Ya está bien, ya, Cecilio, ¿ah? Por favor, sepárame el aguacerito ese ahí. Es suficiente ya. Entonces, ¿sabes qué? Nos vamos a ver en el barzucho. Señores, acuérdense que hoy es el día de cumplir con nuestras obligaciones etílicas. ¿Aquí pasa algo? Vamos, echen para afuera. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ah? ¿Qué pasa aquí? Esta oficina como que se está haciendo pequeña. ¿Qué pasa, compadre? Que se enamoró y le dio por regarla por todos lados. Parece que somos dos entonces porque estoy a punto de tarjeta roja y creo que voy a salir del juego sin haber jugado, hermano. Por fin te adignaste para hacer. Te estuve esperando toda la noche, Zoe. ¿Me quieres explicar por qué no viniste? No, no te voy a explicar nada. Vine a devolverte esto. No quiero el carro, no quiero nada. Se acabó el show, Alvarito. Nada, nada, ya. Por más vueltas que le dé el asunto, siempre termino impepinablemente en el mismo punto, Fernando Lobo. Bueno, pero solidaridad mata vergüenza. Y la gata se lo merece, ¿o no? No, pero ¿y si sigue intensa y matrimonial? Porque ella así. Loca, flaca y volada. Ay, Dios mío. Por favor, que no sea la tormenta Dory Day tocando costa venezolana. ¿Sí? Por favor, gracias. ¿Aló? A Fernando. Soy yo, Isabel. Mira, yo... Disculpa que te moleste, pero necesito conversar algo contigo muy importante. Sí, 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 cómo no. Bueno, voy saliendo para tu casa. No. Es decir, yo prefiero que sea en un lugar neutral y equidistante. Digo, para evitar los malos entendidos, ¿sabes? No, 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 no tiene nada que... No es una conversación personal, nada de eso. Está bien, por mí no hay problema. ¿Qué te parece la mitad de la escalera que separa nuestros respectivos apartamentos? ¿Te parece lo suficientemente neutral? ¿Qué? ¿Enfrente de mi apartamento? Yo quiero ser libre. No quiero tener miedo a valerme por mí misma. Quiero afrontar mi vida sin necesidad de unas muletas para apoyarme. Hay otro, ¿verdad? Eso es. ¿Hay alguien más en tu vida? No. No hay otro. Y no sé cuánto tiempo pase antes de que aparezca. Yo solo quiero vivir sola. Afrontar mi vida yo sola, nada más. Que te vaya bonito, Alvaro Júlio. Tú a mí no me engañas, Oda Guerrero. Yo sé que hay alguien más. Y voy a averiguar quién es. Bueno, y entonces se me ocurrió que... Que hablando contigo, pues... Ay, qué rico vale, mujer. Y como tú eres el jefe, y esa empresa es tan grande, ¿no? Grandísima, grandísima, bella. ¿Sí? ¿Tú crees que se puede? Ay, es decir, perdón, es decir, soy. O sea, podrías, podríamos, ¿no? Claro, todo se puede, mi amor, todo, claro, claro. Sí. ¿Sí? ¿Estás segura? Sí. ¿Seguro de qué? Ay, Fernando, Fernando, tengo media hora dándole vuelta una cosa que te quiero decir y tú no me dejas. No me estás parando. Bueno, porque tú eres la culpable de eso. ¿Tú no te das cuenta que cada vez que yo te veo yo pierdo la noción del tiempo y del espacio? Y lo único, lo único que hay es estar aquí abrazándose, besándote, amiguito, rico. Deja. Deja, Fernando, deja, deja que alguien nos puede ver. Fernando, además tú tienes una mujer preñada. Deja, ¿qué? No me gusta cuando no me tomas en serio, Fernando. No me choca cuando no me tomas en serio. Pero si tú eres lo más serio que me has pasado en la vida después de soledad. ¿Por qué no me crees, ah? Sí, sí. ¿De verdad? Cuando tú das un paso para allá, me muevo por... Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero, ¿por qué será que mi tío Nicolás no termina de llegar, ah? Ay, Dios mío. ¿Cómo es de vivir el señor que está enfermo? ¿En Suasilandia? ¿En la conchinchina? Ay, Señor, perdóname el quedado. Pero tú mejor que nadie sabe todo lo que me está pasando. ¿Cómo a un ángel yo te siento? Por mi largo caminar. Y una luz me impide verte más allá. Lucía, no te estás diciendo nada. No tiene por qué ser tan agresiva. Yo no estoy agresiva a un carajo. Ay, no, si eres una pascuita. Ay, ya cállate y no seas estúpida. ¿Cómo hacerse? ¿Cómo hacer para que me perdones? ¿Cómo... ¿Cómo tengo que hacer para que vuelvan a verme sin sentir vergüenza de mí? No, no, no. Si tú no estás, te vi pensar que cómo viene, se te va. No habrá lugar. Dios mío. Perdón, no, no, no. No, no, no. El peligro que voy a dejarlo ir. Nosotros tenemos una conversación pendiente y urgente, además. No. Ay, ¿cómo haces para besar así? ¿Y tú? ¿Así cómo? Ay, así tan rico, tan rico. Ay, no. Ay, Fernando, estaba alguien ahí viendo, seguro. Mira, el ascensor se cerró. No te crees, no, 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 tranquila. Sí, Fernando, tú no escuchaste. El ascensor se cerró y se veía alguien ahí viendo, ¿no, Fernando? Tranquila, tranquila. Y ahora, ¿de qué te ríes? Y parecimos a un muchachito y no los dos viejos que somos. No, viejo tuyo, no. No, tú. No, 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 Fernando, ya, ya. Deja, 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 ¿sí? Porque yo no te invité aquí para mapucharme contigo. Yo terminé de hablar de Zoe. Bueno, Zoe, ya estás aquí. Ay, me estoy peor, ángel de la guarda. Ay, no, Zoe, no. ¿Qué haces tú aquí? No te busques más lío. Bueno, no, mejor yo los saludo, normal. Hola, ¿cómo estás? Yo pasaba por aquí y... Ay, estúpida. Mejor en lo que abra la puerta, yo le doy un besito chiquitico. No, mejor uno grandotote, porque a lo mejor es la última vez que lo veo. Ay, bueno, como sea, yo no tengo que ver hoy. Sí, buenas. ¿Qué es? O sea, que no tiene nada que hablar con loco. O sea, que yo estoy loco, ¿verdad? O sea, que no pasó nada esta tarde. Yo no sé de qué me está hablando. No, no. ¿Quieres que te lo refresque, novata? ¿Quieres que juguemos otra parte de esto de banque? ¿Para que volvamos a sentir? ¿Cómo sentimos? Nosotros no sentimos nada. Pues no me hagas pasar por loco, porque no lo soy. Claro que sentimos, novata. Sentimos burda, sentimos full, sentimos un mundo. Al menos mírame, ¿no? Con eso me basta. ¿Contento? No. Ese no eres tú. No te lo niegues, novata. No te niegues tú que sentimos, por Dios. No, no te lo niegues. Esto no. Lucía. Lucía. ¿Qué te pasa, Willy? ¿A vos me quieres llegar con todo esto? Quiero llegar a ti. No, yo... Ay, ya va, espérate. Patricia, mi amor, ¿quién es? Estamos en eso. Y entonces, ¿qué se te ofrece, pues? No, no, nada. Lo que pasa es que me equivoqué, disculpa. Soy una estúpida. Perdón, disculpa. ¿Quién era? Ay, no sé, no dijo. Era una tipa ahí como media rara, no sé. ¿Una tipa cómo? Patricia, hermanita, hay que estar pendiente. Mira que lampada en esta ciudad no duerme. Ay, no, hermanito, nada que ver. Mira, a mi imagen me pareció una tipa bonita. Pero así como... Como enrolladísima, súper conflictuada. Bueno, imagínate que incluso se dijo a sí misma estúpida. ¿Estúpida? Sí. ¿Dijo estúpida? Sí. Dios mío, era ella. Era ella. Yo creo que eso de tu amiga era una excusa para verme a solas aquí en el balcilla. Picarota. Yo creo que la caperucita se quiere aprovechar del pobre lobo. Muy hambriento. Fernando, ya, deja, deja, que de verdad mi amiga necesite trabajo. A ver, ¿por qué habría de emplearla? Bueno, porque... Porque ella es talentosa, es una mujer muy disciplinada, trabajadora, ordenada. Es más, no es costosa. No te va a representar un cargo en la nómina, Fernando. Mira, y si tú quieres, me rebajas el sueldo y se lo pagas a ella. Anda, por favor, Fernando, pero, pero contrátala, sí, es que ella lo necesita, de verdad. Anda. Bueno, eso de rebajarte el sueldo me gusta. Porque entonces tendrías que entrar a mi oficina con tu cara preciosa a pedirme un vale de caja toda la semana. No, 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 conchale, Fernando, estoy hablando en serio, por favor. Mira, mi amiga está en un mal momento, ¿tú me entiendes? Ella necesita ocupar su tiempo en algo, sentirse útil, hacer algo productivo. Fernando, por favor, aunque sea por un tempito, ¿sí? Hasta que saquemos la primera línea, ¿te parece? Está bien. Ya, solo estaba bromeando un poquito contigo, porque es que a mí me gusta verte así, con una corderita. Bueno, gracias, gracias, Fernando, gracias. ¿Así? Sí. Si me hace gracias, así es muy frío, mi amor, si me viene acompañado con un beso. Aquí no ha pasado ni pasará nada, ¿está claro? No, no, en absoluto, es que lo que pasó esta tarde no sucedió. ¿Ves, ves? Es que me está dando la razón. Ay, pero por favor de Cristo, déjame terminar. Para mí es importante, Willy, dejar las cosas claras. Aquí no ha pasado nada, aquí todo está normal. Tan normal está que tú sigues siendo el vecino, tú sigues siendo el entrenador personal, tú sigues siendo el bocón, el sinvergüenza, y yo soy una novicia de la sierva del Señor. Eso es lo que yo soy, una novicia. No, solo eso. Ok, ok, Lucía, está bien. Yo entiendo que tú tengas miedo por eso, pero no te niegas lo que sintió. No, no, pero nada, no, no. Pero nada y vamos a dejar esta conversación hasta aquí. No, no, no. ¿Qué pasó, Lucía? Pasó, tú sabes muy bien qué pasó. Sí pasó. Tú sentiste y yo sentí muchísimo. Tú lo sabes. Claro que lo sabes. No, bata cobarde. Pero aquí te voy a esperar. Aquí te voy a esperar. Y aquí no me mueve nadie. Aquí te espero. ¿Qué pasó, Ceci? Me tienes aquí asustada. ¿Qué fue lo que pasó? Era ella. Era ella. Corrí como un loco detrás del taxi, como dos cuadras. Era ella. ¿Ella quién, hermano? Ahora sí es verdad que me estás asustando. ¿Será que tú finalmente me puedes decir quién era esa mujer? Era ella. Era ella. La mujer de mi vida. La mujer de mi vida, hermanita. El amor. Era ella. La estúpida suicida. Y como un imbécil, la de giro otra vez. No puedes. La de giro otra vez. Ok, carita de ángel, estamos claros, ¿verdad? Así que no voy a andar con guabineo contigo. Tú sabes muy bien que me gustas burda y yo sé muy bien que también te gusto burda y tal. Así que la próxima vez no te des pelo, carita de ángel. Te agarro y te clavo ese besazo bien rico, así como Dios manda. Bueno, chulo. Tú sabes que, bueno, cuando uno dice así como Dios manda, ¿eh? Bueno, cuando uno quiere que las cosas sean bien hechas. ¿Tú me entiendes, no? Bueno, Diosito, uno también tiene su par, ¿me entiendes? Uno también tiene sus sentimientos, su corazoncito, corazón y tal, ¿no? Ey, padre, Willy. ¿Estás gritando? Bueno, aquí, pedricito, como quien dice, reconciliándome conmigo mismo. Ah, pero sí, muy bueno. Yo vengo más o menos de lo mismo que tú. Ah, ¿sí? Y créeme que cada vez me convenzo más del camino que elegí. Fíjate, ahorita vengo de visitar a un hombre enfermo, ¿no? Y después de orar con él durante un largo rato, el hombre se sintió mejor, se sintió bien. Se llenó de optimismo, de amor. Y esa es la satisfacción de todos los que tenemos el camino de Dios, aunque nos abstengamos de muchas otras cosas. Amor a Dios significa una renuncia a todo, que nos da una riqueza inmensa, una inmensa felicidad, por encima de todas las demás. Renuncia a todo eso. ¿Con qué se come eso, Nicolás? Baby, padrecito, la verdad es que usted llegó en mal momento para salirme con ese discursito, ¿sabe? Pero en muy mal momento. Willy, a lo mejor no. Pórtate bien y buenas noches. Mami, ¿tú lo viste? Papi está con otra mujer. Se estaban besando allá afuera, como dos novios. ¿Qué? ¿Qué pasa, mi amor? Papá, tengo que hablar contigo. Ajá. La cosa es seria, ¿no? ¿Algún problema? No lo sé, eso depende de ti. Ay, Dios mío. A ver, bueno. Dime. Papá, ¿a ti te gusta Isabel? Mariló, eso de estar discutiendo mi vida privada contigo, pues, ya no sé, no me parece, ¿no? No, este, ¿cómo te explico? Solo dime, ¿te gusta Isabel o no? Sí. Sí me gusta. Me gusta mucho. A mí también me gusta. Sí. 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 No, no, no. ¿Pero si a qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasó? Porque soy mala, yo soy una mala novicia, yo soy una persona pésima. Yo necesito confesarme, tío, porque estoy llena de muchos pecados. Yo necesito arrepentirme, tío, por favor, confiésame, por favor. Por favor. No sabes el peso que me quitas de encima. Bueno, por lo menos por tu lado. Pero viene acá, mire. Yo te voy a pedir un favor. Todavía no le cuentes a nadie. Y principalmente a tus hermanas. ¿Y eso por qué? Bueno, no es por nada malo, es solo por un tiempito. Lo que pasa es que yo quisiera que la relación entre Isabel y yo se concretara más, ¿sabes? Se estabilizara más. Pero, ¿ustedes no son novios? Ahí justamente está el detalle, ¿no? Yo digo que sí es, pero ella dice que no es. Eso lo dice ella de la boca para afuera nada más. Lo que pasa es que, bueno, está enrollada por lo... Por lo del embarazo de Doris Day, ¿ven? ¿Y quién no? Bueno, no, mira, mira acá. Lo cierto es que pronto vamos a poder revelar nuestros secretos. Porque todo se va a arreglar. Todo se va a arreglar. ¿De qué hablan? ¿Qué se va a arreglar? El fregadero que está goteando y Acro vive obstinada con eso, ¿verdad, papá? Sí, papi. ¿Por eso es que Acro se molesta algunas veces? Sí, sí, por una gotica más chiquita que tú. Ustedes de verdad estaban hablando de una gotica. Y en ese momento yo le dije a Zoe que yo no le iba a poner la otra mejilla, que yo le iba a dar una cachetada, ¿entiendes? Tío, yo me fui furiosa de ahí. ¿Por qué yo soy tan colérica, señor? ¿Por qué? Hija, yo no te digo que la rabia esté bien, pero estaba plenamente justificada por todo lo que me dijiste antes. No debes juzgarte tan duro, Lucía. Acuérdate que Cristo también le dio unos cuantos pesposones a los mercaderes del templo. Así que tranquilízate, que papá Dios sabe de ese tipo de arranques. Yo te absuelvo, hija. No, 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 Tío. Es que, es que hay más. Ay, Tío, por Dios, ¿cómo te digo esto? Es que yo pequé contra el sexto mandamiento. Bueno, es que, te explico, ¿ves? Esta tarde fuimos a la cancha de Básquer, ¿no? Y, bueno, yo estaba en la cancha con las muchachas y... Ay, Tío, yo estaba ahí con las muchachas, ¿ves? Pero, ¿con las muchachas? Sí, yo estaba... ¿Fue con las muchachas? No, 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 ay, Tío, por Dios, no, no, es que... No, 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 no. Después llegaron los muchachos del barrio, ¿no? Y, bueno, ellos nos retaron. Y empezamos a jugar y... Ellos comenzaron a sudar y... Y se pusieron agresivos y... Ellos se quitaron la franela. Ah, pero... Ellos, ¿quiénes son ellos? Tío, ellos, o sea, ellos todos... Todos ellos se quitaron la franela y... Bueno, yo era la capitana, ¿no? Y yo estaba encestando, era la que más encestaba y... Y me bloquearon. Me bloquearon mucho. Bueno, pero... ¿Pero es una confesión o la narración de un partido de basque? Ay, Tío, vale. Disculpa, Lucía. Continúa. Ve al punto, ¿sí? Es que... Era el sudor. Él sudaba, tío, y... Y me respiraba tan fuerte, él... Era... No sé, es que... Me bloqueaba y chocábamos. Era su piel, tío. Es que él sudaba y... Y olía tan bien. No sé, es que chocábamos. No sé. Ay, Tío, por Dios. ¿A qué te gusta? ¿Te gustó, tontita? ¿Te gustó? ¿Vas a así? Ay, me encanta mi masaje a esta hora, porque me dejan lista para dormir sin pastillas. Permiso, señora. Voy a buscar las cremas que se me quedaron en el baño. Ajá. Ok. Ay, sí. Dedícate al cuello y a la espalda, porque los tengo así como oxidados. Ay, qué rico. Es que si los hombres supieran lo importante que es esto para nosotras. No es que yo sea la que está criticando a los hombres todo el tiempo, ni mucho menos, pero chica, yo te digo, hay que educarlos sin que se den cuenta. Así con cariñitos, con cariñitos, ¿y con quién conversa, señor? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué pasó, mi baby? Tranquila, que es el mismísimo Willy voy en persona, qué masa. Willy. Es el mismo que viste calza. Déjanos solos. Yo siento que chica llena en tantas tentaciones. Hija, el camino de Dios no es fácil. Está lleno de espinas y de piedras. Dios nos hizo de carne y de pasión. Y también nos dio un libre albedrío para nosotros elegir. Pero somos humanos. Sentimos, tenemos hormonas, tenemos tentaciones, pero debemos saber qué es lo que queremos. ¿Qué pasaría si yo no sé lo que quiero? Sí lo sabes, Lucía. Por eso es que estás así. Tú quieres el camino que escogiste, pero tu cuerpo te está diciendo que también eres un ser humano. Debes asumirlo, Lucía, con total naturalidad. Ahora, en cuanto a tu amiga, búscala. Yo creo que el perdón es la mejor arma para defenderse de los amigos. Ah, es cierto. Gracias. Y usted, la obicia parrandera, me metió en un tremendo lío. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que hablar con Sor Ernestina para decirle que usted se va a quedar esta noche aquí. Porque usted no puede ir a la calle hasta ahora. Ay, tío. Siempre te la pongo difícil, ¿verdad? Siempre, pero no te preocupes. Todavía estás en el mundo de los buenos. Yo te absuelvo, hija. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero bueno, ¿qué juequito nuevo es este, Pinzón? Que te metes en mi casa como si fuera al Ministerio Público. Bueno, mi operatriz, tú sabes. Yo pensé que si era más romántico. Ajá, qué romántico vas a hacer tú, nada. Pero que eres un bruto, un imbécil. Sí, sí. Además, tú sabes que mi chofera puede darte un tiro, ¿no? Porque tú no te puedes meter en mi casa así sin avisar. Porque la gente es normal. Llama por teléfono primero antes de aparecerse. Además, chico, tú y yo no somos nada. Ni tenemos nada. Ni yo soy... Porque yo creo que... Es más, bueno, yo... Tú y yo no... Chico, tú eres un imbécil. Tú eres un bobo. Ya, ya, ya. Estás tensa. Dale, ¿eh? Lo que te hace falta es un supermasaje de tu Willy Boy. Bueno, bueno, Willy, un supermasaje de mi carnaval. Ya, 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 ya. Calladita. Concéntrate, sí. Concéntrate. Relájate. Para que lo disfrutes. Venga. Déjate llevar eso. Venga, actriz. Eso es. Venga, eso es. Soy el cordero. Es que a veces te detesto por blandenga y falta de voluntad. Ay, es que no puedes tener en ese bebé hace un minuto delante de ti porque te despatillas como no. Soy, niña, por fin llegaste. ¿Qué te vas esperando? Ay, soy, no te imaginas la justicia que te tengo. Nadie te vio. ¿Alguien te ha dicho que disimulas muy mal? No, no bebí. Y tampoco me metí en ningún bar. Para tu información, esta que está aquí, fue como quien dice a saldar cuentas. Bueno, bueno, está bien, Zoe, pero tampoco es que me vas a regañar por preocuparme por ti. Mira. Y Lucía, ¿la viste? Ay, Lucía. Esa es otra deuda que tengo pendiente. No, yo fui a casa de Álvaro a devolverle las llaves del carro. Ajá. ¿Y qué pasó, Gata? Lo que cuéntame. Ay, después pasé por casa de ese hombre perfecto. Pero como corresponde, estaba ocupada. Ay, Zoe, ¿qué locura es esa, por Dios? Ay, no, no, Chabelita, no te enojes conmigo, no me regales. Mira, yo sé que Lucía y tú tienen razón. Yo soy una loca, que no siento cabeza, pero es que no me aguanté. Yo me siento tan sola, que pasé por ahí. Ay, Gatica, Gatica. Yo necesito asirme de algo. Yo no tengo un piso, no tengo base, no tengo nada, no tengo nada. Ah, sí. Ay, sí te equivocaste, Gata Tosti, Gata Loca. Venga, venga. Ay, ponga se firme. Y escúchame bien, porque la orden es declararle la guerra a esa tristeza y aplacarla, mi amor. Desde mañana se va a amar al loco, porque empieza a trabajar conmigo. ¿Qué tal? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Así como lo dijiste, Gata Loca. Bueno, desde mañana usted comienza a hacerle guerra al Emporio Bantaletín. ¿Qué tal? Rica. Rica, 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 riquísima. Sí, dímelo así en los ojos, que sé cómo me gusta. Me encanta. Bueno, entonces yo me voy a dar un baño y me voy a poner una mascarilla, a ver si se me quita esta carátula, porque no vaya a ser cosa que a tu papá chongo me vea con esta cara de morticiada, ni después se arrepienta, ¿no? Ya, papichita. No me descanses, Gata Loca. Gracias. Y no te vayas a acostar muy tarde, jefecita. Ay, qué loquita. Ay, Fernando, mi amor. ¿Quién iba a decir que ibas a venir a mi vida a robarme el sueño y la tranquilidad? ¿Qué estarás haciendo ahorita? ¿Pensando en mí? Pensando en ti, mi flaca bella. Ay, qué mujer para gustarme, Dios mío. Ay, ya te habrás acostado. Sabes, yo daría lo que no tengo por estar arropadito contigo en tu cama, así. Ay, qué rico. Ay, mi amor. No te olvido. Nunca te olvido. Nadie como tú. Claro que sentimos, Gata. Me sentimos full, sentimos burda, sentimos un mundo. Ay, no, no, no. Ya, ya. Ya, ya. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo, yo tengo que acabar con esto, señor. Algo tengo que hacer yo para cortar esto. La penitencia. Penitencia, por supuesto. La penitencia me va a ayudar. Esto, esto. Me voy a poner toda la noche. De rodillas. Así, con los brazos en cruz. Ajá. La penitencia, penitencia, penitencia que mortifique la carne y purifique el alma y el pensamiento. Eso es lo que voy a hacer. A mí no se le sirvió tanto santo. A mí me tiene que servir. Me despierta. Tú mandas. Tú decides. Tú dispones. Eso lo hago siempre. Pero pensaba dejarte a ti esta noche esas facultades. Eso podría ser muy peligroso, mi Beatriz. Mejor piénselo. Ajá. ¿Cuán peligroso? Dime. Averívalo. Atrévete. Ajá. No vayas a pensar ni por un momento que no lo voy a hacer. Ay, Willy, dámeme esta noche, sí. Déjame sentir mujer toda la noche, sí. ¿Toda? Sí. No desperdicemos ni un segundo. Bueno, la veo lenta, mi Beatriz. Si quiere decir. ¡Uy! Cuando necesite ayuda, yo te lo alicé a ver. Váame la muerte. Váame la muerte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!